Y los que no tienen problemas por ahora en sus relaciones son el Consejo de Ferrol y el de Narón. De hecho, esa buena sintonía les ha llevado a prorrogar el convenio de la prestación del servicio de bomberos. Narón lo hará mañana, ratificará esa propuesta ya en la sesión plenaria de fin de mes y deberá aportar más de 500.000 euros entre este año 2011 y el 2011. Ferrol tardará un poco más antes de ver a llevarlo a la comisión y podría someterse a votación plenaria en la sesión del próximo mes de agosto. El próximo 1 de septiembre finaliza el primer convenio de colaboración entre el Consejo de Ferrol y Narón para la prestación del primero de ellos del servicio de contraincendios. El convenio firmado en el 2009 entre el exalcalde Vicente Irizarry y su homólogo de Narón, José Manuel Blanco, recogía que este municipio debía aportar casi un millón de euros en dos años. Con esta partida se podrían aumentar los recursos materiales y los humanos para poder hacer frente a cualquier tipo de incidencia en los dos municipios al mismo tiempo, en el caso de que así fuera. Ahora el Consejo de Narón aportará 173.000 euros en el 2011 y 346.000 euros para el 2012. Vamos a prorrogarlo durante un año de forma que en los siguientes 12 meses podamos evaluar y de alguna forma negociar o ver cuáles son las vías de colaboración que tenemos que seguir. Por lo tanto, lo que nos queda en este momento es la firma de esa prórroga y para ello el Ayuntamiento de Ferrol deberá llevar el convenio al pleno, cosa que se hará o bien ya en el pleno del final de mes del mes de agosto y si no como muy tarde en el mes de septiembre. El Consejo de Narón llevará a ratificar mañana esta propuesta en la sesión plenaria que se celebrará por la tarde, mientras que en Ferrol todavía el documento no ha pasado por la comisión pertinente. Después tendrá que ir al pleno, que podría ser el de agosto, para que el convenio pueda entrar en vigor ya el 1 de septiembre. El Consejo de Ferrol promueve el primer certamen de nuevos diseñadores que organiza en colaboración de la Concellería de Cultura y también la revista Galicia de Moda. El Edil responsable de este departamento, Manuel Reyes García Hurtado, presentaba hoy esta iniciativa acompañado de la directora de esta revista y ambos coincidieron en que el objetivo es dar a conocer a los nuevos talentos gallegos. El Consejo de Ferrol acaba de convocar el primer certamen de nuevos diseñadores que se celebrará en el Teatro Jofre el próximo 15 de octubre. Se trata de una iniciativa novedosa que hoy presentó el concejal de Cultura, Manuel Reyes García Hurtado, acompañado por la responsable de la revista especializada en el sector Galicia de Moda, Belén Correa. Nos queremos hacer desde este año de Ferrol un referente en el campo de la moda y vamos a invertir nuestro tiempo, nuestro trabajo y la colaboración del Consejo con una revista también de gran proyección que es la más importante, además de la única en Galicia dedicada a la moda, se llama Galicia de Moda, con la cual vamos a colaborar desde este año. El concejal Manuel Reyes señaló que el objetivo de la administración local con esta actividad es hacer de Ferrol el referente de la moda en el norte de Galicia, a semejanza de lo que es Pontevedra para el sur de la comunidad. Para el edil este evento sirve también de apoyo a la empresa gallega y al trabajo creativo de los emprendedores en este campo. Queremos que nuestra moda se vea afuera, queremos que nuestra moda se vea afuera, queremos comercializar nuestra moda. Entonces ahí fue con Reyes que hemos pensado en esta gran idea de hacer este concurso, no solamente a los chicos que ya hayan terminado o que estén cursando sus estudios, sino también a estos pequeños diseñadores que... Belén Correa hizo especial hincapié en el premio que recibirá el ganador, disponer de un espacio propio en la Semana Internacional de Moda de Madrid. Para la directora de Galicia de Moda esta es una oportunidad única para dar a conocer sus diseños en las mejores pasarelas y a los ojos de la crítica nacional e internacional. El Banco de Tiempo nos permite hacer un intercambio de actividades que sabemos realizar nosotros, las podemos ofrecer a los demás y a cambio recibir información o también informarnos de cómo se deben realizar otras actividades. Francisca nos enseña, por ejemplo, a hacer cancetines. Ella, a cambio, ha aprendido matemáticas y a utilizar el ordenador. La Casa Solidaria realizó hoy una jornada de puertas abiertas para mostrar a todo el público las actividades que se pueden intercambiar a través del Banco de Tiempo. Desde calceta con cuatro agujas hasta trabajar el fieltro, talleres de relajación y risoterapia o ayudarnos a hablar con nuestros familiares a través de Internet utilizando las nuevas tecnologías. Francisca tiene 81 años y no se pierde estas sesiones. Ella enseña a hilar la lana o a hacer calcetines. Se empiezan cada agujas, ponen sus puntos que se parecen, fan se falta 40 puntos o 60, repartan las entre sus agujas, y después súnelas, y vas dando toda la razón, toda la razón. Es facilísimo de aprender. Dice Francisca que asistir a estas jornadas le permite relacionarse con nueva gente, pasar unas horas entretenidas y aprender nuevas cosas. A mí me parece muy humano, porque así, lo que sabes ti, enseña lo que no sabes más, aprendelo ti. A partir de septiembre, el Banco de Tiempo volverá a intercambiar actividades, mientras tanto sus usuarios realizan estos días la mejor publicidad. Podemos enseñar y aprender, aunque tengamos 80 años o sea, siempre, sales de casa y siempre aprendes algo. Pues nunca es tarde para aprender, ya lo ha demostrado Francisca, que con 81 años tiene tiempo para enseñar a los demás, pues por ejemplo, hacer calcetines con cuatro agujas, y también tiene fuerza de voluntad para ponerse con los números. Y les hablamos ahora de otras mujeres que han seguido formación a través del programa de Ferrol Punto de Emprego, en esta ocasión de uno de los cursos que se ha realizado a lo largo de las últimas semanas, el curso relacionado con ser gerocultor, una técnica, un curso especializado, también en tratar a las personas con Alzheimer. Tras la formación teórica, ahora llega la práctica en varias residencias de nuestra ciudad. Siguen las prácticas de las alumnas del programa Ferrol Punto de Emprego, acción financiada por el Fondo Social Europeo. Ahora les toca el turno de las que participan en el curso de gerocultor especializado en Alzheimer y cuidados paliativos. Las alumnas completan su formación teórica que comenzaba el 31 de mayo, con esta parte práctica en centros especializados en los que cuidan a personas con Alzheimer, como por ejemplo en el Centro de Día de San Saturniño, las residencias Mikasa y Eusia Servicios Sociosanitarios, la residencia Eusia Narón y también en Afal Ferrol Terra. Este módulo de práctica profesional finalizará en noviembre. Además está desarrollando el curso de cuidadoso sociosanitario de personas dependientes. Sus alumnas también están realizando prácticas. El CIN, el centro de información de la mujer con el que cuenta el Consello de Ferrol, dio respuesta a más de 300 consultas realizadas a lo largo de estos tres últimos meses. La mayoría de las peticiones estaban relacionadas con la asesoría jurídica y temas relacionados con la violencia de género. Mujer de unos 43 años, con hijos a su cargo, estudios primarios y empleada en el sector servicios. Este es el perfil de la usuaria del CIN, del Centro de Información a la Mujer de Ferrol. Durante este segundo trimestre, es decir, de abril a junio, estas instalaciones municipales atendieron más de 300 consultas relacionadas sobre todo con la violencia de género. Además se realizaron 17 peticiones de ayuda ante la Secretaría Seral de Igualdade para las mujeres víctimas de esta violencia. Se han atendido a 338 personas, de las cuales 218 fueron asistencias de la asesoría jurídica y 66 de la asesoría psicológica. En cuanto al servicio de asesoría jurídica, tiene especial relevancia las demandas de orientación sobre la tramitación de solicitud de justicia gratuita ante el Colegio de Abogados de Ferrol, un servicio al que se suma el acompañamiento a juicios de las mujeres usuarias o no de la casa de acogida. También es notable el incremento en el servicio de apoyo psicológico. Yo haría un llamamiento para que las mujeres de Ferrol denunciaran los malos tratos. Lo que se está intentando es que ellas recuperen su autoestima y el control de su vida. Es una tarea difícil, son personas que tienen una baja autoestima, que no tienen el control de su vida, que no quieren hacer una denuncia porque quieren a la persona con la que están, hay unos hijos por medio, pero lo más importante es que den el paso de la denuncia para que desde el Centro de Información a la Mujer se pueda hacer una atención a ellas.